Elon Musk acepta pelear con Maduro. Escuchemos primero lo que dijo el actual presidente de Venezuela. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues, donde quiera, como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. ¿Di dónde? Pero a Venezuela se respeta. No aceptamos intervencionismo de nadie. Intervencionismo. Pobre Elon Musk. ¿Saben quién también salió en defensa de Elon? Fue nada más y nada menos que Luisito Comunica. Y Elon aceptó darse duro con Maduro y puso en su cuenta de X, de la cual es dueño, por supuesto. Y le quitó la verificación a Maduro, por eso está indignado. Luego Elon le dijo que era un burro y le dijo, perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Pero ha respondido en su cuenta de X, diciendo lo siguiente. Si yo gano, entonces tú te resignas y dejas Venezuela, dejas de ser un dictador en Venezuela. Pero si él gana, entonces yo me voy a Marte. Como dictador de Venezuela, si pierdo, le doy un paseo gratis a Marte. Así es. Entonces, lo que veo acá simplemente es que Elon se ha tomado a burla la invitación que le ha hecho, por supuesto, este hombre. Que yo no creo que por ninguna parte le haya hecho mofa decir, quiero invitarte Elon, ven. Mock, Elon Mock. Para Maduro, Elon Mock. Entonces, yo más bien creo que, ¿por qué llegar a esas instancias? ¿Por qué incitar a la violencia? Y a decirle a Elon, ven que te voy a dar como en los barrios, en los bajos, no sé qué. Yo no creo que este hombre para nada represente, obviamente, a los venezolanos. Me da muchísima lástima, no solamente la situación política y la crisis económica y de desempleo que está viviendo este hermoso país. He conocido mucha gente que vive acá en mi país venezolana y me da mucha tristeza ver cómo es gente echada pa'lante, como dicen ellos. Gente que les gusta trabajar, emprender y que bajo las circunstancias, a pesar de que algunos están separados de sus familiares, no se desaniman y continúan trabajando. Debe ser muy complicado. Algo bueno que he aprendido de ellos es que lo que quieren lo consiguen. O sea, son tan perseverantes, literalmente, que a mí me da vergüenza. Yo digo, ay, es que vine a trabajar y me dicen, no, gracias. Y me voy, yo me voy, y me voy. Pero ellos son perseverantes, tienen un don de palabrearte, de decirte cosas para venderte el producto. O sea, son personas que realmente saben, se la juegan a diario por conseguir dinero, por enviar a sus familias dinero a la gente que todavía quedó en Venezuela. Y es muy triste porque he escuchado muchos casos de gente que ha dejado a sus papás, a su mamá y ya no están vivos. Entonces, han tenido que sufrir en silencio. Yo creo que es momento de que ellos, ahora con todo el poder que tienen, salgan. Y hay muchísima gente que de hecho está levantando en protesta su voz de protesta en contra de Nicolás Maduro. Y uno de ellos es Elon Musk, quien además de ser dueño de la cuenta de X, que antes era Twitter, también lo ha exhortado a Mark Zuckerberg para que elimine la verificación de las cuentas de Maduro. Entonces, Maduro ya no tiene verificación en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter. Entonces, eso es lo que te da el aval de ser una persona, que existes, de ser una persona importante, el visto azul, de que esa cuenta es real y de que esa cuenta es una cuenta seria. Entonces, ellos le han quitado su total respaldo. Esta es una forma de protesta de los dueños de las plataformas, de decirle a Maduro, no estamos contigo, estamos con la gente de Venezuela. Hay muchísima gente, Karol G, el mismo Arcángel, ha exhortado, ha invitado a sus colegas que ya no vayan a cantar a Venezuela, que ya no le den a este hombre más piola, como decimos acá los ecuatorianos, que ya no le den más chance, más apertura para ir a cantar, porque algunos de los colegas no lo necesitan, tienen el suficiente dinero para sobrevivir sin necesidad de ir allá. Miren, que ojo, que Silvestre Dangón es uno de los artistas que fue a cantar a Venezuela. Estuvo en la boda de, no me recuerdo si la hija o la sobrina de Nicolás Maduro. Entonces, no sé si para algunos es más importante el dinero que apoyar realmente a la gente que está sufriendo por esta causa, por un dictador. Yo creo que en pleno siglo XXI ya no debería existir este tipo de políticas. Políticas que acaban con la gente. Que no es que seas de derecha, que seas de izquierda, que seas centro democrático. Acá lo que pasa es que él quiere todo el poder y todo el dinero para él y para su familia. Esa es la verdad. No es socialismo. Esto no es socialismo. Él lo está manejando como tal un sistema político. Lo que está manejando es la ambición de él. Y es muy lamentable porque está ensuciando todo el panorama de lo que realmente es el socialismo. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas acerca de que Elon Musk le ha aceptado a Maduro. ¿Quién crees que gane en un ring de boxeo? ¿Quién crees que gane? Te voy a leer aquí abajito. Dale like a este video, comenta, comparte y síguenos.